Minecraft, pero soy una araña Y el objetivo de hoy es conseguir un diamante Tenemos la habilidad de poder escalar lo que queramos Esto nos va a ayudar muchísimo Y perfecto, tenemos una mina por aquí La cosa que tengo duda es, si me lanzo pero me alcanzo Ah, puedo bajar, miren, miren, vean esto, vean esto Bajo Literalmente ya tenemos todo para poder Encontrar los diamantes, por aquí hay otra Mina, perfecto, lo mejor de todo esto Es que los mobs no me van a atacar, saben WTF, 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 WTF ¿Por qué me atacan? No, ¿por qué me atacaron?